Iba a comprar a la noche con el gordito y acá a la vuelta y nos asaltaron dos delincuentes. Un mayor de edad y un menor. ¿Pedían la plata? Sí, pedían la plata y el menor, bueno, pedía el celular, quería el celular, querían plata y lo único que tenía eran 40 pesos. Pues ni siquiera el celular tenía encima. ¿Era un niño chiquito de la persona? Sí, para mí tenía 15 años, pero me dijeron después en la comisaría que tenía 12 años. Estaban armados, violentos. Sí, andaban con un revólver y bueno, lamentablemente se lo apuntaron a Cabeza del Gordo. Lo tenían a esta distancia. A muy poca distancia. Sí. ¿Y qué sentiste en ese momento? Mucho miedo, sí, porque es chiquitito y que le llegue a pasar algo, me muero. ¿Y en algún momento atinaste a querer defender a tu hijo? Sí, lo primero que quise hacer es dar vuelta al chango, pero me decían, moverlo y lo mato. Y bueno. ¿Amenazaban con matarlo? Y sí, si no le daba todo lo que quería, sí. ¿Con esos 40 pesos se quedaron conformes y se fueron? No, pasa que justo cuando me estaban pidiendo las cosas, aparece un auto que les tiró el auto encima, un gol gris y se fueron. Sí, estaba justo ahí en la calle. Y les agarró y les tiró el auto encima y los chicos salieron corriendo. ¿Y tu pareja los persiguió? Mi pareja se enteró cuando yo agarré, me volví enseguida y los llamé de acá y estaba justo trabajando por él. Y llegó lo más rápido que pudo y le dije cómo eran y se fue a buscarlos. Y en eso que fue a buscarlos, se encontró el patrullero que también estaba emboscándolos porque había varios... ¿Cometieron otros robos o antes te enteraste? Sí, sí, me enteré porque estábamos en la comisaría y entraron a caer un montón de gente. Una mujer que la manosearon, otra persona que le quisieron robar el bolso. ¿Todo aquí en el barrio? Sí, todo acá en la zona porque no se movieron de acá. Y después, bueno... ¿Y ahora no salgo más? Sí, ahora no salgo más, ahora ni loca. Y menos con el gordito.